Mi nombre es Ángela Tamayo Pastén, soy doctora de la Universidad de Alcalá, soy profesora chilena, llevo más de 20 años haciendo clases a distintos niveles y he trabajado en educación de adultos. Frente a la pregunta, quiero decir que en primer lugar, porque el cerebro es plástico, nunca termina de aprender, por lo tanto es muy importante seguir estudiando para mantenerse activo y porque las necesidades de la sociedad van cambiando, por lo tanto uno ya si tiene 40, 50 años puede iniciarse en otros proyectos, puede reinventarse. Yo de origen soy profesora de historia y he trabajado no solo en historia, en este minuto estoy trabajando en cognición matemática. Entonces el conocimiento va avanzando rápidamente y uno nunca deja de aprender. Gracias. 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 Gracias.